Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos a una nueva aventura. Esta vez vamos a probar la demo de Snacktory. Sí, estamos otra vez ante un nuevo juego de The Engineers, todas las demos de este estudio, las hemos traído al canal. ¿Por qué? Porque juntan, esta gente, todo lo que a mí me gustan los juegos, que es o bien crear tu propia granjita de abejas o el tema de los sapos, las ranas o no sé qué. Y aquí estamos hablando de que vamos a tener nuestra fábrica de comida, todo esto con el tema de la automatización, ya sabéis lo que a mí me mola, el tema de la automatización. Y pues nada, y se supone que tenemos que crear, es decir, automatizar la creación de platos, es decir, de comida, de platos de comida, para darles de comer a estos seres de aquí que son, yo les llamo los seres del averno, pero son majos, solo nos esclavizan para que les demos de comer. Mola. Voy a ver si puedo empezar, no, claro, porque yo he hecho aquí un tiempecito, voy a llamarlo Monterato. Monterato. Y vamos a estar cooking. Sí, vamos a ver un poco, a ver, desde que el mundo se formó, han salido unas bestias, estas cosas que yo les llamo las cosas del averno, que han spawneado. Y bueno, pues ahora están malditas y están constantemente, están hambrientas, eternamente hambrientas. Y entonces nosotros tenemos que darles de comer. Somos como una especie de, no sé qué bichitos somos, la verdad. Next. Over the time. Vale, han crecido. Además de su apetito. Así que no pueden ser. Y nosotros tenemos que... Alu can't answer their prayers. Nos han mandado a nosotros a que les demos de comer. Sinceramente, desde el primer momento en el que vi... No me interesa su historia, venga, por favor, tíos. Que sí, que son bichos a los que les tenemos que dar de comer eternamente. ¿Vale? Ah, sí, guau, increíble. Pues esta gente se caracteriza por hacer, de tener tu propio... Good morning, chef. Soy tal, tal y estoy aquí para ayudarte en tu primer día. Perfecto. Bueno, es este de aquí, ¿vale? Ok. ¿Recuerdas tu ese? Of course. Bueno, a ver. Error. Mentira detectada. No tenemos ni idea. La verdad es que hace ya bastante que jugué a la demo, como habéis visto. Y no me acuerdo de una mierda. Solo sé que tengo que ir creando y eso. Vale, a ver. Lo siento, chef. Parece que mi detector de mentiras ha saltado, bebé. Somos un porky, ¿verdad? Puedo hacer... Me parece que puedo... Me pican a la nariz, tío. Los putos pelos del whisky. Pobre whisky también. Eh... Sí, venga, tenemos... Ok. Ah, sí, nos lleva como al mundo de la... Eh, verdad. Vamos a ver. Ok. Podemos saltar y tal, tal. ¡Wiii! Full ship. Ok. Welcome to... Vale, a la factory de entrenamiento. Ok. Tenemos que hacer tal, 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 tal. Ok. Vamos al lío. Vamos a empezar y vamos a subir por las escaleras. Por cierto, hay daño de caída. By the way. Vale, sí que saltamos. Oh, yeah. Por aquí, como veis, no podemos bajar porque estos son bloques, por así decirlo. ¿Vale? Escafón. Pero esto de aquí son simplemente plataformas en las que podemos hacer así y caer. Y ahí que... Pum, 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 pum. Uh. Como ya he dicho, hay daño de caída. ¡Eh, hijo de piutin! Nuestro bicho salta... Solo el bebé. Y esto de aquí... Ok. Nos lo llevamos, ¿no? ¿Puedo llevármelo? Sí, vale, perfecto. Eh, arriba tenemos nuestro... El este. Creo que estoy por aquí. Si no recuerdo mal, ¿dónde he puesto la esta? Estos son los escafóns, ¿verdad? Sí. Ok. Simplemente la mano para pillar las cosas. Ah, que quiere que... Claro. Quiere que ponga escafóns. Perfecto. Ponemos escafóns. ¿Qué pasa? Ponen too far can hurt you. Vale, sí. Lo que os he dicho, hay daño de caída. Vamos... ¡Ué! Pero te recuperas un poco. Pillamos esto. ¿Qué pasa? Vale, los martillos... Vale, nos ayudan a recoger lo que habíamos construido. Es decir, nos están dando el tutorial de... Pa' mí, pa' mí. Nos llevamos esto. Vamos a coger... Esto. Las escaleras que son importantes. Las escaleras. Vamos a poner las escaleras. Ahora mismo nos están dando un montón de recursos. Que luego, al final, en la demo, tampoco son grandes cosas. No puedo. ¿Qué? Hijos de Pewty. Me hacer dos. Vale, a ver. Pillar la mano de Dios. O la mano de Fátima, según como la veas. Ah, vale. Sí. Vamos a minar. Porque esto lo puedes hacer automáticamente. Vale. Vale. Vamos a hacer una cosa. Y es lo siguiente. ¿Son dos? Aquí no nos hacemos daño. ¡Por favor! ¿Puedo saltar? No, no puedo saltar dos. Por favor. No puedo minar esto, ¿verdad? Soy una desgracia. Bueno, debo. Ok. Llevo doce de tierra. Por aquí puedo pasar. No os preocupéis. Lo único que... Boiling hot oil isn't exactly something... Vale. Que no mola más hoy por aquí, ¿no? Pues a ver. Vamos a poner... Esto así. Para poder pasar. Porque, claro. Quemarse no mola. Vale, gente. Los sores son importantes. Esto es el... El carbón. Si no recuerdo mal. Vamos aquí a minar esto. Creo que es inactivo. Uy, inactivo. Es eterno. Sí, es... Mirad. Aquí nos están diciendo, ¿no? Los sores. Lo que nosotros vamos a minar. Porque vamos a necesitar, por ejemplo, carbón para... Las cosas que... O... Coal. Sí. Lo que necesitamos para darle energía... A las máquinas. Para que funcionen. Otras máquinas que serán las que nos automaticen. Nos cojan las semillas. El... No sé qué. El no sé cuántas. Vale. Cuánto de... No sé cuánto necesitaría. Pero bueno. Le voy a picar aquí un pelín más. Porque soy... Tengo problemas. A 100. Un stack de 100. Creo que estaría interesante, tío. No sé. Los... Creador... Los de este... Equipo de desarrollo. Sabéis. Me gusta muchísimo. Porque me gustó mucho a pico. Me gustó el de... Madboard. Creo que se llamaba así el juego. Y en el momento en el que leí. Que iban a hacer un juego de automatización. De... Crear... Platos de comida. Es como... What? Me habéis comprado. Y mínimo... Iba a traeros... Mínimo, mínimo, mínimo. La... La demo. El último. Ahí, dale, bebé. Vámonos. A ver qué quieres, bebé. Vale, espera. ¿Qué quieres? Vale, vamos a... Vamos a levantarle y vamos a poner en vida esta... Esta factory. Ok. A ver... The cornerstone of any factories power... Vale, sí. La... La parte fundamental es dar energía... Para que funcionen las cosas. Ok. Las cosas necesitan energía... Y esas cosas que nos van a dar la energía... Utilizan... O madera... O coal. Es decir, o carbón. Así que... Para el fuel. Ok. Podemos minar de esto... Ya lo hemos hecho... Coño. Ah, clicking... Bla, bla, bla. Ya lo he hecho. Uy. Miri. Miri. Vale. Esto se supone que le doy aquí... Y como bien sabéis... A ver si... Ahora. Uy. Esto es muy típico de... De este estudio, la verdad. El poder mover los... Los menús. Ok. Aquí... Vamos a poner esto aquí. Vamos a darle aquí. Ok. Vamos a cerrarlo. Like always. Oh, perfecto. Esto... Esto es el cable de energía. Ok. Ahora nos van a dar arriba. Supongo que sea aquí los más cables. Vale. A ver qué le pasa. Vale. Ahora necesitamos los cables. Para dar... Eh... Suministrar energía. Sobre todo porque... Esto de aquí es... Necesita energía. Y... Esto de aquí necesitaba... No. Esto de aquí no necesitaba energía. Pero esto de aquí es un minador y necesitamos ore. ¿Para qué? Yo qué sé. Aquí los bichos estos... De la verno. Comen de todo. Y bueno. De todo incluye... Entonces. El... El pico para minar... Necesita energía. El que absorbe las semillas o los resultados de las plantas también necesita energía. ¿Cómo es esto de aquí? Que no me acuerdo cómo se llama. Ah, el harvester. Y el miner necesitan energía. Así que tenemos que suministrarla. Está cortada. Entonces esto de aquí en rojo significa que no está siendo suministrada la energía. De ahí que estén por aquí. Por cierto. Podemos pasar los cables como habéis visto por la pared y no pasa nada. Mmm... En principio. Por supuesto. Once more both machines are producing enough ingredients, the door will open. Ok. Venga. Vamos al lío. Vamos a recoger estos de aquí. Aquí son los wires. Vamos a... Vamos a construirlo. Por supuesto. Nos están dando un montón de recursos para que podamos construir porque ve que somos un poco inútiles. Vamos ahí. Ya está. Aquí el monero. Tenemos mucho campo y mucha distancia desde la que podemos construir. Vale. Esto de aquí está chupando. Esto es un... Y de aquí está consiguiendo las... Espérate, espérate, espérate. Dame eso. Eh. ¿Puedo, por favor? What? Eh. Bueno. Bueno, bueno. Da igual. Vale. Aquí ya nos van a explicar un poco las cosas. ¿Vale? Venga, vamos para arriba. Vamos a pillar. Nos va a dar aquí la explicación. Vale. Para transferir la energía usamos wires, es decir, cables. Así que, ¿cómo hacemos para transferir o mover los ingredientes? Pipes. Ok. Las pipes. Vamos a hacer pipes. Con esto, bla, bla, bla. Low spice and tomatoes. Que harán juntos a combinarlos en tomato paste. Y eso, pues, vale. Change input. El input es interesante. Luego esto, al final, pues, va un poco como lo vayas haciendo. Blender. Make some delicious pesto. Para hacer el pesto, por supuesto. Porque viven la punta de la madre loro. Vale. Un poco de pipes. Tenemos pipes. Por cierto, aquí abajo nos dicen, aquí a la derecha, que es cada cosa. Entonces, a ver. Cambiar. De aquí nos salen los tomatos. Los tomates. De aquí las especias. Estamos picando especias. Ya me dirás tú cómo. ¿Qué cojones es eso? ¿Por qué va por ahí un bichito? Esto de aquí es la hoja del pesto. Para hacer pesto. Y aquí lo picamos y convertimos el pesto. Ok. ¿Este qué narices es? Un mixer. Vale. Juntamos el pesto con yo que sé qué cosas. Porque necesitábamos pipes. Y otra cosa que llevaba... ¿Esto de aquí son pipes? ¿Y cómo se llamaba lo que llevaban los líquidos? Ah, bueno. Vamos por allá. A ver. ¿Esto qué es? Info Point. Hola. Info Point. ¿Eh? Info Point. Ah, vale. Info Point. Info Point. No me va a decir nada el hijo del perril. Por aquí todo tiene energía. Nos tenemos que fijar bien. Porque esto también necesita energía. Al parecer el mixer. A ver. El pesto. El pesto se va a ir a la Berguín. ¿Esto qué le pasa? Ah, here we want to split the billet. So, connect the machines with pipes. And then you'll be able to move the pipe direction with... Because the vertical splite. Ok. Vamos a por... ¿Cómo se llama? Fluid... Ah, claro. Claro. Digo, joder. ¿Dónde está lo de los fluid pipes? Aquí está. Vale. Necesitamos lo del... Aplastar a lo de los tomatos para hacer cosas aplastadas de tomatoes. Tengo que poner aquí este. Pero tengo que... Esto es un mixer. Vale. Necesita esto para... Y esto. Ah, bueno. Pero los puedo llevar todos juntos, ¿verdad? Vale. Vamos aquí. Necesito la... Esta. A la derecha. Esto de aquí. Abajo. Entonces vamos aquí. Esto de aquí. Abajo. Perfecto. Entonces esto de aquí. Giramos hacia la derecha. Y ya aquí voy construyendo pipes. No fluids, ¿eh? Porque de momento no somos fluids. Vale. Este... Este... Este pequeño es un normal. Lo vamos a necesitar para construir luego. Me parece que no nos lo explican. Lo cual es una mierda. O si nos lo explican luego. No sé. Ay, mierda. Que no le he dado a abrir. Espérate. Que me he equivocado. Cago. Cago en la marshalata. Ajá. ¿Entra? ¿O no entra? Ahora entra. Ahora entra. ¿Sale? ¿O no sale? Ahora sale. Tomatos más. ¿O no? Vale. Tenemos. Tomatos más. Ay, joder. Me olvido de que voy con el... Con el pequeñajo este. Vale. Y tengo que juntar... Por aquí tiene que pasar. Esto y esto. ¿Para qué narices tengo dos? Ni idea, bebé. Pero... Podríamos poner... No. Este da igual. Así que vamos a poner... Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Se vaya haciendo esto. Ah, ahora es un líquido. Así que al ser un líquido... Vamos a pasar como si fuera un líquido. ¿Vale? Bien. Aquí funciona solo él. Este no sé por qué narices está puesto así. Quiero decir... Vale, perfecto. Ya va funcionando. Que es la salsa pesto. Con esto. Y pa'lante, bebé. A ver, ¿qué quieres? Bien hecho. Tenemos los principales ingredientes. Así que venga, vamos a hacer... Make your own machines. Using the blueprint. Los blueprints son... A ver, los blueprints vendrían a ser... Lo que aquí llaman blueprints. Es decir... Aquí pongo un minador. Aquí pongo, por ejemplo, un smasher. Bueno, el smasher... No, esto es un mix. Esto es un smasher, sí. Eh... Pues ese tipo de cosas necesitas unas... Lo llaman inks. ¿Vale? Yo les llamo minions. Porque son las cositas esas verdes. Bien. Están aquí. Vamos a ir a por ellos, ¿ok? Los inks son... Los powerhouse o fairy food factory. Bueno. Con ellos son los minions. Y tú, con ellos... Los vas gastando y vas utilizándolos... Eh... Para crear esos edificios. Para que tu factory funcione. Estarán algunos en... Jaulas o aquí, al parecer. Y luego, ya veréis. Os persiguen por todos lados. Mola el mazo. Use the blueprint to place down an oven which will let you bake the bread that coming from the ceiling. Ok. Esto de aquí. Ok. Es lo que nos dicen que tenemos que poner. Perfecto. Un oven. Es decir, un horno. Chefomatic. Ok. Which will... Ah, vale. Para combinar y hacer el plato final. Ok. Vamos al lío. Tenemos por aquí las comidas. Vamos a llevarnos... Esto. Perfecto. Que son... Los... Amiguitos. Ahora están con love y nos aman. Ok. Aquí tenemos que poner un oven. Bien. Pinchamos en ello y nos sale, pues, este menú. Chiquitín. Podría ponerlo más grande, pero es que me gusta verlas todas las cosas muy claras. Entonces, esto es un chefomatic. No. Necesito un oven. Delivery no. Un oven. Ok. El oven. Vamos a poner esto aquí. Joder, tío. Vale, perfecto. Va a salir por aquí. Entonces, aquí tendría que poner... No. What is happening, bebé? ¿Puedo juntarlos todos? Porque es que aquí tengo que poner un freaking oven. Vale, estas son las... Vamos a poner un chefomatic. Ahí la da, bebé. Y que entre tanto por... Hola, esta. Por aquí. Como... Por aquí. ¿Puedo por aquí? No. ¿Por qué no puedo por aquí? ¿Esto se ha juntado todo? A ver. Claro, esto es el líquido. Esto es la energía. Y estos son los dos recursos que necesita. Vale, perfecto. No mal que son físicos estos. Pues luego... Eh... Los voy a hacer más grandes. A ver, otra pipe. Vamos por aquí. Y vamos a poner esto aquí. Vamos, dale. Si se juntan. No... Eh... ¿A dónde vas? Para. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estamos tontos? Está borracho esto, eh. Uy, por ahí va un minion. Voy a poner pipes. Porque esto es importante que se rellene. Dios, venga. Rellena, bebé. A ver. ¿Cómo que no puedo plantar esto aquí? Sí puedo, bebé. ¿Se está llenando? Bueno, se está llenando. Ok. ¿Por qué esto no funciona? Nut enough sauce. ¿Cómo que nut enough? A ver... Este de aquí, ¿qué le pasa? Está teniendo... Vale, está haciendo los panes. Los hornea. Básicamente. Ah, joder. ¿Esto es porque no los estoy sacando? Sí, estoy sacando la comida, tío. Esta de aquí está llevando la comida. ¿Y aquí qué necesito? Ah, joder. Necesito... Vale, lo último que me queda, claro. Tío, estoy tontísima. Vale, junto esto. A ver, ¿esto de aquí qué es? It allows you to combine ingredients into tal... El pesto y esto. Lo junta todo. Y hace magia. Vale. Lo único que nos queda sería... Aquí tenemos el smasher. Yo no sé por qué no se hace smasher, pero bueno, no veo igual. A ver. Y ahora necesitamos un assembler. Un assembler para lanzárselo aquí. Esto se está haciendo pasar por las bestias esas, ¿vale? Vamos a poner esto. Y vamos a poner este. El delivery cannon. Pon el delivery cannon. Y, perfecto. Sale volando. Exacto. Y ya, pues, cuando llegue a los 10, lo habremos completado. Esto es easy peasy, ¿vale? En principio, tíos. Podemos pasar por todo. Ya me quedan pocos minions, ¿eh? Venga. 8. Bien. Una vez que hayamos completado... Para adelante. Venga. Sí, ya. Sí, ya me queda nada. 9. Y esta última que viene... 10. Venga, amiga. Vamos. Vamos. Vamos, amiga. No se puede ni aumentar la velocidad ni nada parecido, ¿eh? Me quedan 4 minions. Vale, perfecto. ¡Oye! Nuevamente necesitas esperar 5 minutos a que la bestia se llene del todo. Pero bla, 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 bla. Y ahora, venga, vamos a la parte interesante. Venga. Ahora es cuando nos van a enseñar el árbol, el libro y demás. Bien. Fabricators are behind me. Ok. Detrás tenemos cosas. Bien. Ajá. 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 Tenemos que encontrar las bestias, bla, bla, bla. Arriba para hablar con este señor. Perfecto. Bien. Ya nos dejan un poco. Tenemos H. Vemos un poco el árbol. Esto es muy típico de este equipo, de este estudio, que es este árbol o este... librito, en el que es como nuestra wiki, pseudo wiki del juego, y nos van explicando un pelín las cosas. Bueno, ya sabéis que esta gente todo lo hace en inglés. Así que bueno. Las máquinas que hay, las herramientas, los... Esto es las utilities, los pipes, el routing, que es interesante, porque todo el tema del routing. Esto es el output, esto es el input. Azul input, rojo output. Si no pones nada, está bloqueado. Storage box. Ahí hay box... Hay cajas, hay como jaulas en las que están los minions que llamo yo, y que tendremos que salvarlos y con ellos pues podremos construir más furnitures, ¿vale? Más utilities. No, las utilities no, ¿cómo se llaman? Más machines. Termin Delaware. Vale. Urnace. Los miners. Locked. El harvester, el fabricator. Locked. Y el oven. ¿Se puede más? ¿Abajo? O soy yo. No, no se puede más abajo, ¿vale? Ok. Luego se supone que hay más. Ah, claro, está. este de aquí que ya hemos visto este de aquí que es el Goblin Cockboot que esto es básicamente el libro de recetas primero nos hablan de los ingredientes porque claro, tenemos que buscar árboles o hierbajos que son los que nos van a dar o los tomates o por ejemplo en principio la hoja del pesto para luego hacer lo que tenemos que hacer con los ingredientes, la preparación y servirlo a las bestias y crear nuestra tenemos que hacer la Sanguine Soup aquí nos dicen los ingredientes que es Tomatou, Biliz que es la hoja del pesto y el Nutmeg que es la la salsa la especia esa ok y todo lo demás está locked que no lo he completado, no sé si se puede completar, bien, vamos a recibir todo esto he recibido todo lo que tenía que recibir bien cuatro personajillos puedo poner por aquí escaleras pero esto de aquí es un fucking scafond que no sé por qué hay un fucking scafond vale vamos a ir primero por los amiguitos estos vale hola que es aquí no, que es aquí ah, vale, sí bien, ya tengo más ¿cuántos tengo? trece qué número más horrible y esto de aquí es un planta de tomate bien todo esto ya viene hecho y esto de aquí es importante tenéis que observarlo esto de aquí es un minero ok y esto es un minero luego de todo este cuando intenté hacer la copia en plan copiar todo esto dije joder porque no me sale no me funciona el miner si lo tengo conectado por así decirlo al al tema de las energías que es este de aquí el furnace este de energía soy un poco subnormal la verdad sea dicha y claro puse por favor todo conectado con cables vale pero no le puse pipes para que lo que minase aquí ok eh o sea se pasara aquí entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta luego cuando lleguemos a estas partes de aquí esto de aquí es horrorísimo el void manipulator no vamos a poder llegar a verlo en ningún momento y aquí te matas si tú vas aquí te matas ok espectacular vale mmm podemos poner aquí otro minador pero bueno esto de aquí da igual ah me cago en mis muelas pero mal que esto existe vamos a lío vale esto ya algún día os enseñaré como funciona pero lo importante es ponernos a hacer bueno a buscar primero la bestia la que tenemos que alimentar porque esto de aquí va a ir haciendo se hace automáticamente ok y los vamos recibiendo cuando queramos eh minions sois inútiles me podéis me podéis perseguir bien por favor gracias minions inútiles ok eh va a picar esto vamos a ir a por esas eh uff fumador de opio por favor ay dios mío vale creo que voy a poner eh no eh gracias ay no se han guardado los estos que desgracia la musiquita mola eh mmm mmm vamos a poner uno de estos aquí y seguimos con nuestra vida de esto vamos a ponernos la el mazo esperad un momento gracias gracias mmm much better verdad amigos bien ahí ya tengo 23 minions tío se ve muy grande pero mejor para vosotros la verdad sobre todo si me veis desde vale bien tenemos aquí nuestra primera jazmei bulibor no sé mi primo ay muy hambriento necesito sup vale nuestra primera orden 10 raciones por minuto para aquí el amigo ok primero vamos a mirar a ver cómo se hace las estas a ver el librito del goblin's cookbook jazmei y podemos el siguiente desbloquearemos esa yo esa hasta donde llegué el nomino nomino mi con uy eso no es el libro este de las bestias innombrables de no sé qué rollos de del lovecraft bueno las bestias feeling time witch line stars y necesita esto de momento llevamos cero normal todavía no las he hecho bueno adiós tranquilo nos persigue el cabronazo este bien qué le pasa check progress vale tenemos nuestra primera orden ok 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 déjeme en paz señor vale tenemos aquí otra planta de tomate tenemos que mirar a ver la manera más rápida porque por aquí es donde tiene que llegarle directamente la ship ¿dónde vamos a hacer la ship? aquí le llega esto es una ok la plataforma podríamos eliminar por aquí vale a ver arriba que hay voy a poner aquí una escalera correcto vamos a poner una escalera no bueno da igual esta de aquí vale espera vamos a esta de aquí ok esta de aquí ok y vamos a poner una escalera ahí bebé espérate un momento podemos hacer una cosita que es la de la que hemos quitado ponerla aquí sí la aquí ya me siento mucho más segura vale a ver tenemos esto de aquí nos saca resin tree vale resina ¿a qué queremos resina? ni tengo idea pero esto ah vale para producir ok ok vale esto esto no lo vamos a topitear claro no me acordaba eh chicos de verdad no os matéis queremos el cable esto de aquí ¿pa qué es? y el smasher necesito plataforma ok vamos cable 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 pero ¿a dónde más? vale aquí tenemos el que nos saca los tomates y las hojas aquí las smasher problema tío pero a ver por favor ¿por qué narices? esto es pipe y si explotamos los tomates luego espérate necesito el en este vale a ver preparar el tomato sauce by smashing esto y esto ok y después juntar esto con esto y así con una extra una hoja extra y hacemos esto espérate a ver es decir tengo que hacer salsa de tomate con tomate y la y la hoja esta ok y después con el chefomatic tengo que juntar la salsa con en la en la especia esa y más hojas verdes vale entonces ya entiendo por qué es esto ok y aquí tengo que poner otro harvester vamos a poner otro harvester vamos a ponerlo aquí harvester 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 vale necesito energía vamos a poner esto y vamos a llevarnos esto brother ¿cuántas llevo ya? 32 perfecto amigo uy aquí hay carbón vale pues ok tengo que minar todo esto y poner aquí carbón vale porque necesitamos energía vale entonces vamos a hacer eh me he equivocado vale vamos a minarlo todo aquí vale da igual que se caigan vale mira otras que se caigan vamos a quitar esto luego estas tierras son importantes porque las puedes poner encima de esto y la tierra es encima donde pones las semillas que sueltan esto cuando harvest cuando lo no me acordamos de decir esto en español pero recogen lo que sean brush vale bien y aquí podemos ponernos a hacer eso esta aquí la dejamos bien así saving wall ok a ver ¿qué le pasa a esto? ¿hay nuevas cosas? no, no ah sí joder que va al revés maravilloso blender shorter chef-o-matic y void manipulator ¿por qué narices va al revés? pregunto están cambiados no entiendo bueno, da igual y esto de aquí es ¡ah! el mapa concho, es verdad que había mapa claro y aquí hay otro ser maléfico aquí tenemos el primero y aquí tenemos otro ser maléfico y aquí tenemos puntos del vacío que eso nos matan dale bebé ok vamos a poner minador minador eh, apártate inútil feliz conmigo ay, Dios mío por favor ¿puedo por favor poner aquí otro minador? aquí otro minador vale, pues vamos a hacer una cosa es que mis minions son estúpidos ¿vale? tienen problemas mentales de mayor fueron creados para joderme a mi navidad vale y vamos a poner aquí otro fukil minador vale, gracias ahora venid aquí conmigo vamos a recuperar la tierra que hemos puesto la E de España y esto de momento no lo necesitamos no, esto es tierra ¿verdad? sí vale, no lo recupero eh, su hijipeichis correcto joder no da igual tierra o tierra no por más minión vamos a poner aquí temas de energía furnace 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 y furnace entonces vamos a poner pipes pipes y por esto que ya no lo necesitamos tío y bueno vale vamos bien ok vamos a poner furnaces ok vale todo se hacía ya sí creo que todo va bien si eres una fiera si no pues no vamos a poner esto para arriba para arriba para arriba y ahora vamos a poner también cables esto no son cables eh no tengo cables aquí cables quitamos esto de momento ponemos el le damos aquí y cables cables vale ahora ahora vale una cosa eh no puesto una cosa que no era eh mierda bueno pues nada chiqui vamos picando un poco a mano no pasa nada y lo que vayamos picando a mano vamos a hacer esto vamos a eh vamos a ponerle 14 aquí vale y vamos a poner aquí el resto 14 aquí ahora esto lo cerramos y ahora esto va a estar picando de aquí quítame esto eh vale ahora esto de aquí supuestamente tendría que estar picándome quédate joder soy gilipollas eh no esto es esto ahora esto es output ahora tienen que estar saliendo eh muy bien hay no ahora vamos a hacer aquí una escalerita to guaper perfecto y nos vamos amigos bien tenemos los primeros recursos eh tengo que poner aquí los cablecitos que si no no me funciona bebé que si no el smasher aquí amigo no funciona vamos a poner pipes normales tiramos esto un momentito ponemos otra vez las pipes normales venga amigos no molestéis no molestéis están esto haciendo aquí están sacando de aquí vale uy vale perfecto tenemos esto ahí se hace el smasher y supuestamente tiene que salir líquido perfecto nos sacle la salsa de tomate ok ok aquí tenemos más de esto vale pues hay que se vaya acumulando salsa de tomate que más necesito el googling ok ahora necesitamos encontrar donde sacar la especia para luego buscar otra otra hierba más de estas de con la que se hacía el pesto para juntarlo todo en el como se llama en el chefomatic que es como un assembler menos mal que el líquido va por un lado y lo físico va por otro tío eso está muy guay y esto todo esto lo juntas y ahí es cuando creas la shup y entonces la creas entonces a ver esto aquí es la salsa de tomate esto es importante ahora tengo que encontrar donde estaba no me acuerdo en que zona del mapa vale aquí tengo más de esto que lo puedo sacar de aquí y que venga por acá o por aquí de igual soy gilipollis amigos a ver espera vamos a hacer una cosa joder es que parecen gilipollis ok una esta y rápido que esto nos absorbe la vida vale tenemos más de esto tenemos por aquí más gentuza más minions de estos ok vale claro esto será para después tío voy a llevarme todos los minions aquí ¿qué es esto? esto es iron ore no me interesa de momento por aquí no voy a ir ¿dónde estaba la especia? es que no me acuerdo de dónde salía esto aquí es iron ore ok vale pam 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 baja bebé aquí sacamos los minions ¿dónde está la comida? ah mira aquí está lutenberg ok lo que puedo hacer es minar todo esto ok hola ¿qué es esto? joven a ver la hierbita esta me da toda la pena a ver soy un poco bruta yo voy a poner aquí esto pero vamos a hacer una cosita y es lo siguiente porque es que como puedes hacer de todo con este juego bueno de todo ya me entendéis ah que he quitado la ay la puta madre loco ah que no es lo mismo stone que stone matefacto ah bueno claro no puedo ponerlo porque claro está ahí la escalera a mí ¿que por qué he hecho una escalera? pues porque lo necesitaba para pasar si no no lo habría hecho claramente por supuesto y ahora puedo volver otra vez exacto vale pues bien lo que voy a hacer es cambiar esta escalera la voy a poner aquí entonces toda esta va a ser para mí claramente es que necesitamos mucha no no es esto es esto pero no quites tanto eh a ver si se va a expandir esto vamos a ponerlo esto por si acaso que luego nos pega vale entonces vamos a quitar este vamos a minar esta piedra y ahora vamos a minar todo esto así porque ya aquí también está esto entonces espérate un momento necesitamos esto esto y esto pero claro arriba también había más así que simplemente creo que vamos a hacer aquí la vamos a quitar no pasa nada nos llevamos la semilla plantamos la semilla de eso y lo podemos volver a a conseguir en otro lado ok vamos a quitar esta escalera de aquí que me molesta vale vamos a pillarnos tenemos el minator lo que yo llamo minator se llama básicamente miner ¿no? es lo que necesitamos ¿no? harvester chefomatic storage box que no he utilizado ningún storage box así que y un tal que tampoco utilizo un tal otro miner otro miner otro miner y otro miner problema que necesito voy a pasar por aquí esperad esta de aquí vale un tal luego mira a ver por donde tiene que seguir esta porque esto de aquí tiene que seguir minando como que me llamo al nor vale esperad antes de ponernos a minar tengo que seguir por donde va eso te habías quedado por ahí cariño vale esto va bien a ver por donde se para esto se va por aquí va por aquí va por aquí ok y llega aquí ah ok vale espera esto ¿dónde está la energía? ¿está parado? ¿está parado algo? ¿qué pasa aquí? pregunto esto no tiene energía vale bien vale ya está ya está no sé que cojones he toquiteado pero ya lo he puesto bien supuestamente vale he cortado un montón porque es que me he cabreado un montón porque no conseguí hacer lo que yo quería pero vale ya tenemos esto entonces hemos encontrado donde estaba lo de las esas ya hemos dejado esto hecho vale con las pipes lanzando pillando coal para que esto tenga energía vale y esto dará energía aquí 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 ahora esto de aquí está conectado con esto esto tiene energía ahora esto de aquí tiene energía y esto es de donde venía de abajo que está conectado si no recuerdo mal bueno vaya que la gracia vamos está conectado lo de abajo estamos sacando no no estábamos sacando sí vale estamos mirando esto ahora tenemos que ponerlo todo en ay dios mío por favor vale salida va a ser todo para arriba hasta aquí que va a ser así y así ahora vamos a poner esto y vamos a hacer que sea todo ajá para allá entonces toda la especie la especie que saquemos la vamos a sacar hacia allá eso sí estamos mirando aquí un unión de estos graciosillo vale ahora tenemos que hacer esto que suba para arriba porque imagínate que baje para abajo sería rarísimo puede por favor es que a veces el click no me hace ni puto caso tío y eso me cabría bastante ok vamos aquí a ahora al miner vamos aquí a minar esto minar esto da igual que se pierda eso está aquí también está aquí también vamos a hacerlo todo bueno en realidad somos tontísimos ¿por qué digo esto? porque lo podemos sacar por aquí perfecto ahora todo esto seguirá subiendo para arriba vamos 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 ok bien vamos a hacer una cosa esto va a ir por aquí y esto tiene que ir por arriba vale esto de aquí así entonces va paralelo todo esto lo tenemos que juntar más arriba con un con un este tenemos uno de de semillas sí verdad y lo podemos hacer aquí mismo es decir pongo aquí uno de tierra de esto que necesita ok 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 o lo puedo hacer directamente aquí arriba tenemos aquí esto vale tengo dos huecos por aquí va a ir vale es que tengo necesito el espera el chefomatic vale el chefomatic va a ir aquí perfecto vamos a poner aquí en el culo el chefomatic a ver amigos minions aquí va a ir un chefomatic ¿dónde está el chefomatic? aquí el chiptomatic, vale, esta es la salida, el output, va a entrar por aquí uno, por aquí arriba otro, esto de aquí porque hay una... ¿esto se ha quedado tonto? correcto, vale, y por aquí hay, es otra entrada, entonces creo que vamos a ver por donde meto una cosa y por donde meto la otra, porque dependiendo por donde la meta, suena horrible, vale, esto por aquí, por aquí el liquidito, ahora las pipes de toda la vida por aquí, vamos a decirle, vamos a hacer el plus de que suba, ¿puede subir? sí, puede subir, viva la falta de físicas reales, vale, entonces, si el líquido va a ir por la derecha, el otro tiene que ir por arriba, vale, a ver, el líquido tiene que ir por abajo, a ver, pipe de líquidos, hay un puto árbol, espectacular, puede ir por donde el árbol, ¿por qué? porque lo dice, esto lo puedo arreglar en 5 segundos, oye, ¿puedo cargarme? espérate un momento, soy gilipollas, no me acordaba de esto, vale, entonces pues vuelvo a poner esto, vale, completadísimo, bebé, esto de aquí le quitamos con esto de aquí, no, con este de aquí, tengo ahí la recetilla y directamente por aquí, venid amigos, vamos a ponerla a esta, vale, ahora hacemos esto, nos llevamos este y volvemos a poner, vale, perfecto, entonces esto ya tiene uno, se está llenando de la tomato sauce, ahora necesitamos input slot y el input slot, perfecto, ya vamos, ya vamos amigos, en nada lo conseguimos, de verdad, este de aquí, este de aquí va a vamos a ir, vale, vamos a ver, puto piso, uy mis amigos, se van a llevar la paliza de subido, vale, vamos, no, esto de aquí tiene que ser input, input y output, vale, input, output, vale, semillas, ahora, puedo romper por aquí otro y ya me entra por aquí el siguiente por arriba, entra, entra, perfecto, bien, ya solo me quedan las semillas de pesto, como yo las llamo, vale, vamos a quitar esto un momentito y vamos a hacerlo, ¿dónde las vamos a plantar? las vamos a plantar a la izquierda, ¿por qué? porque me da la gana, la verdad, vamos a quitar este, no, este y este, este y este y vamos vamos a poner cuatro de estas, sí, no necesitamos de momento de esto, vale, pum, 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 ahora, ponemos este aquí, perfecto, ahora, necesito cable, pero, no pasa nada, tío, espérate, me dará la energía, vamos a probarlo, tío, es que el harvester este lo tengo que hacer de este, espérate, el harvester, este es un harvester, no, sí, un harvester, ok, no tiene energía, no sé, y encima no lleva los pipes, que tendrán que ir por aquí y por aquí, no, 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 va, es verdad, tiene que ir, fuck, vale, 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 tiene que ir con dos de separación, joder, claro, claro, que como lo otro era pipe de líquido, no se juntaban, joder, tío, vale, vale, ahora, esto de aquí, ahí, input, vale, volvemos otra vez, y de aquí tengo que sacar energía, la energía puede salir de aquí perfectamente, para adelante, bebé, y entonces ahora de aquí, ay, no, esto no puede ser input, tiene que ser output, output, claro, claro, claramente, bebé, claramente, bien, la energía me da, maravilloso, vamos a bajar un momento abajo, porque imagínate, bajar arriba sería, ultra me da graciosísimo, bebé, holi, vengo a hacerte un saludo, no me muerto en ninguna vez, la verdad sea dicha, he tardado 80 horas en planear lo del, la, lo de abajo, porque no me iba viendo de la energía, pero no me muerto, algo que jamás había pasado antes, vale, creo que ya no, ya hemos hecho todo, ¿no? Sigue siendo una input, eso de ahí, a ver, vamos a hacer una cosita, que es la de input, aquí, ah, mira, ya se está haciendo, sí, ¿verdad? ¿Cuánto necesita? Ah, que necesita energía, claro, bueno, ok, ok, pues vamos a hacer una cosita, que yo, porque de repente ahora tengo tantos, ah, vale, sí, puede venir desde abajo, esto de aquí puedo juntarlo por aquí, y que vaya junto a esto, así, este de aquí también puedo juntarlo por aquí, claro, ahora se juntan las dos, que me las picho por mirar donde lo debía, entonces este de aquí va a ir aquí, en plan... Ahora sí que me tiene que dar bien la energía, dime que sí, exacto, vamos amigos, a ver cómo, para ver cómo les lanzamos la comida, tío, mola mazo, y así dejar el vídeo por aquí, bueno, a ver, espérate, cuánto va, please, send ship, que ya voy, bro, qué tal, cómo va la misión, aquí lo estamos viendo, tres por minuto, No vamos bien, se va a conseguir, no os preocupéis, vamos bien, no nos dicen en ningún momento el rate de cada uno de los ingredientes, por lo que allá vamos, a ver, podría, no llevo, no, no, esto es una planta de tomato, Bien, ya está, ahora lo tenemos que mantener durante cinco minutos, y ya habríamos terminado, check progress, esperamos cinco minutos, y ya habríamos terminado el primer nivel, que es dar de comer a este señor de aquí, a esta bestia de aquí, y pasaríamos a la siguiente bestia, que en ningún momento la he encontrado, porque no quería expandirme mucho más allá, pero bueno, creo que me voy a esperar los cinco minutos, vais a esperar, y veis cómo funciona la cosa, vosotros esperáis un segundo, yo me hago hasta una pizza en el microondas, imaginaos, vamos, un segundo, ¡ale!, orden completada, maravilloso, ¡oh, eso estaba delicioso!, sigue, pero que sigue el income, check this star, nos da una star, que nos la hemos ganado, perfecto, Wichelin, la estrella Wichelin, ¿sabes?, Wichelin, increíble, awarded to Monterato for outstanding cuisine, oh my goodness, que guay, que guach piruli, bien, le he contado a mi amigo que eres muy bueno haciendo comida, así que tiene unas expectativas muy altas, sin presión, puedes encontrarlo abajo en el cañón detrás mía, buena suerte, mucha gracia, entonces ahora nos persigue, pero chiqui, que vas a recibir la comida, bueno, va, hasta luego, vamos a darle aquí, dice bien, check in el progreso, muy bien, trabajo, un buen trabajo, bla, 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 y el siguiente en el mapa, vamos a la M de mapa, y veríamos que estaría aquí, ¿vale?, este amigo, ese es el que nos estaba diciendo, ese sería el otro progreso que se tendría que completar, que es de la demo, creo que solo hay dos bestias, así que vamos a hacerlo, bueno, vamos a hacerlo, voy a poner las escaleras aquí, porque soy una persona muy completista, y tengo problemas mentales, quiero subir a todos lados, y lo iré dejando por aquí, porque creo que es suficiente con esto que os he mostrado, dudo que vaya a hacer una miniserie, porque sería otro vídeo intentando crear la otra receta, y si me da, pues a lo mejor lo hago también, ya sabéis, ya me conocéis, a veces estoy viendo la cabeza, y a veces no tan bien, no tan guay, pero bueno, yo creo que ya os he mostrado todo lo que tenía que mostraros, sobre un poco la demo de este Snactorio, ¿Snactorio? Sí, creo que es Snactorio, ¡Uh! He saltado, soy aquí, mira, 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 esto he, esto he, esto he pasado, espectacular, bueno, no me voy a ir mucho más allá, así que espero que os haya gustado, ya sabéis, ¿Por qué me mato en todos lados, tío? Bueno, ya sabéis, dadle a like si os ha gustado, dadle a like si no, comentad lo que queráis, que ya sabéis que siempre os leo, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡Chao!